Si tú quieres hablarme, si tú quieres buscarme, aquí estoy Te he pasado esperando y los minutos amargos me quieren Por las noches te extraño, por el día no tengo más de quien pensar He querido olvidarte, solo encuentro que te amo más Tú no, mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti, así no puedo seguir Todo mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti, así no puedo seguir Todo mi amor, muere también, si así no quieres Se vale aplaudir, se vale aplaudir, se vale aplaudir Qué bueno si trajo a su familia, si trajo a su pareja, si trajo a los niños Si está conquistando o reconquistando, vamos a disfrutar ¿Cómo nos trajo? Bienvenido 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 Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar, disfrutando el lugar, este ramo final, usted se sabe. No quiero alzada. La que le necesitaste a nadie para vivir, ni siquiera te fijaste que habría a tu alrededor. Desde tu lado miraba las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Y ahora tendrás que seguir cargando tu Por el resto de tu día 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 Para los amigos de San Pedro ¡Sanud! ¡Sanud! Yo pienso que No son tan inútiles La noche es que te di Y no es así que Yo no intento discutirtelo No sabes ni lo sé ¡Sanud! 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 Toda esta música, toda esta música la pueden adquirir a través de un disco original Hoy traemos el disco acá